Hola, ahora preparé un pequeño resumen de cómo empezar con una rutina opcional. ¿Qué puntos podemos considerar o tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a estructurar nuestra rutina opcional? Eso para las personas que están comenzando, que están pensando en competir con rutinas opcionales y aún no la tienen definida, aquí voy a dar algunas orientaciones en las que se pueden basar. Bueno, primero necesitamos un esquema de la rutina. El esquema es hacia dónde nos vamos a desplazar dentro del área de competición. El área de competición es un área de 14 por 8 metros. Tenemos que utilizar esa área de forma completa, llegar a todas las cuatro esquinas, por ejemplo. Pero no es solamente desplazarnos de un lugar a otro de forma recta, por ejemplo. No, hay que intentar que ese desplazamiento, que ese esquema, sea lo más rico posible en cuanto a formas. Entonces vamos a incluir algunas líneas curvas, algunas líneas rectas, otras líneas con diferentes formas como N, U. Cambios de dirección, los cambios de dirección son importantes porque ayudan al atleta no solo a darle riqueza a su esquema, que es lo que estamos hablando, sino que también ayudan cosas como la expresión, por ejemplo. Es más fácil expresar una mirada fuerte cuando vamos a hacer un cambio de dirección que cuando nos estamos moviendo de una forma continua en una línea recta. Entonces esas son algunas cosas que debemos considerar. Otra, líneas y combinaciones. Líneas y combinaciones aquí me refiero a un tablo entero lo dividimos en cuatro partes. Cada una de esas partes las llamamos líneas y combinaciones son, dentro de una línea tenemos pequeñas combinaciones de movimientos. Entonces algunas combinaciones van a formar una línea y tres o cuatro líneas van a formar un tablo. Entonces esas líneas dentro de las rutinas de Wushu tenemos diferentes tipos de líneas. Por ejemplo, dos líneas que son bien diferentes en cuanto a su estructura y contenido. La primera línea, que es normalmente un sujeto, una combinación de movimientos muy bonitos, difíciles y rápidos, en que el atleta va a ser como una tarjeta de presentación para los jueces. Entonces tiene que ser un movimiento muy, tiene que ser algo muy llamativo, muy bonito. Después, continuando esa primera línea, normalmente son saltos. La gran mayoría de los atletas hacen saltos en la primera línea, los saltos más difíciles, por un asunto táctico. Estamos menos cansados, entonces podemos hacer los saltos de mejor forma. Otra línea contrastante es la tercera o cuarta línea. La cuarta línea es una línea que tiene un movimiento un poco más simple. No van a dejar de ser bonito o nada de eso, pero son un poco más simples porque el atleta está un poco más cansado. Incluimos normalmente en esa línea los movimientos obligatorios, los movimientos que por reglamento tienen que estar como contenido dentro de nuestras rutinas. Tenemos que considerar esas cosas a la hora de idear nuestra rutina. Cuáles son las líneas y dónde las vamos a ubicar cada una de ellas. Y las combinaciones. Dentro de una rutina de Wushu, como dije, hay diferentes tipos de líneas y hay diferentes tipos de combinaciones. Como mencioné, la primera combinación es una combinación con movimientos un poco más complejos, diferentes de las últimas combinaciones, que van a tener movimientos obligatorios, movimientos un poco más simples que van a ser hechos de una forma más clara, de una forma, puede ser, más lenta también. La tercera línea, que es la línea principal, va a tener dentro de su movimiento. Por ejemplo, al principio de esa tercera línea, normalmente colocamos movimientos un poco más simples que van a conectar nuestro último Nandu con los movimientos de esa tercera línea, normalmente un movimiento lento. Y después el atleta ejecuta lo más rápido posible esa línea con movimientos más complejos y llamativos. Entonces, esa combinación con los movimientos más complejos y llamativos de la tercera línea, se va a ubicar, por ejemplo, en el centro del área para que tenga la mejor visibilidad posible. Los jueces van a observar nuestro mejor movimiento, más bonito, más difícil, de la mejor forma posible. Esas cosas deben ser consideradas. La duración de la rutina. La duración de la rutina tiene relación con algunas cosas que deben ser consideradas, como la capacidad física del atleta y el contenido técnico de nuestra rutina. No puede ser una rutina muy corta, que no nos permita mostrar riqueza técnica de la rutina. No podemos hacer una rutina con solamente movimientos obligatorios y salto. Ahí queda un tablú muy pobre. Entonces, tenemos que hacerlo un poco más largo. Si nuestros movimientos no son muy veloces, hacemos un tablú un poco más largo que nos permita mostrar un poco más de movimientos. Pero no puede ser tan largo al punto de que nuestra condición física no nos permita ejecutar lo que podría haber sido hecho de una forma veloz o energética que no nos permita hacerlo de esa forma. Entonces, hay que tener cuidado también en la duración. Pueden tomar en cuenta los atletas chinos. Un tablú opcional de un atleta chino normalmente dura un minuto 26, por ahí. No supera un minuto 30. Entonces, esas son algunas referencias. Hay que considerar muchas cosas para eso, pero yo creo que son puntos importantes a considerar en un primer momento. Cantidad y tipo de movimientos. Como hablé anteriormente, el tipo de movimiento tiene que ver... Cada movimiento va a tener una función. Un movimiento complejo va a mostrar la capacidad técnica, capacidad física del atleta. Algunos movimientos van a ser utilizados solamente para conectar una secuencia con otra. Entonces, son movimientos un poco más simples, se ejecutan de forma lenta y van a conectar una línea con la otra. La cantidad de movimiento va a tener relación con la duración del tablú, con nuestra capacidad física también. Y otra cosa importante es que a la hora de conectar un movimiento con otro, tiene que hacerse de la mejor forma posible. No pueden haber quiebres inesperados, quiebres que dejen esa... Por ejemplo, que corten el movimiento en medio. Si es un movimiento circular, el movimiento tiene que ser circular y continuar con el siguiente movimiento sin que se produzca un quiebre que deje esa sensación de que debería ser continuado. Diferente a parar un movimiento. No, cuando se para el movimiento, el movimiento viene de una continuidad y puede pararse de forma estática y eso se ve muy bonito. Eso combina, eso es estético. Pero no cuando hace un movimiento y de repente un movimiento circular, el brazo sale un poco hacia el lado o el movimiento del sable de repente da un quiebre en el círculo. Esa cosa hay que evitarlo. Los movimientos se conectan uno con otro de la forma más suave y armónica posible. En la parte de acumular material, aquí solamente explicando de nuevo todo lo que vimos anteriormente, tenemos el esquema de la rutina. Me voy a desplazar de un lugar a otro de esa forma, haciendo una curva en una línea recta, haciendo una N, una U, etc. Cambiando de dirección. Voy a poner mis movimientos de la forma más armónica posible. La duración de la rutina va a ser más o menos mi capacidad física y una riqueza técnica dentro del Taolu y eso me va a determinar la cantidad de movimientos que puedo tener dentro de todo ese esquema. Acumular material se refiere a estudiar rutinas, Taolus o estilos de Wushu que tienen conexión, que están relacionados con el estilo que yo voy a crear mi Taolun. Por ejemplo, si hago Changchuan, voy a utilizar estilos de Huachuan, de Shaolinchuan, de Chachuan, otros estilos, Francischuan, que tienen relación con el estilo que estoy creando el movimiento. Voy a mirar a algunos atletas de campeonatos chinos, de campeonatos asiáticos que me van a ayudar a poder tener una riqueza, un abanico técnico un poco mayor. Entonces voy a aprender su movimiento, lo voy a estudiar en profundidad, voy a entender qué significan, cómo se hacen, cuál es su aplicación y todo eso para que lo pueda ejecutar de la mejor forma. Eso es acumular material. Voy a entender cada uno de los aspectos de esos movimientos o del estilo. Todo eso se refiere a acumular material. Después de esto, ¿cómo voy a organizar el contenido de la rutina? Como hablaba en la primera parte, la rutina opcional tiene diferentes momentos. No voy a pretender poner mi mejor parte, los movimientos más difíciles, más bonitos al final, porque voy a estar cansado. Entonces, ¿cómo organizo todo esto para que quede de una forma armónica? para que tenga un principio, una parte principal clara. Vamos a considerar tercera línea o puede ser también segunda línea que va a ser mi línea principal para que quede claro. Terminó los saltos, entonces ahora va a empezar el tablo. Y todos podemos sentir eso. Eso tiene que quedar claro. Normalmente va a ser, por ejemplo, un movimiento lento y el atleta va a comenzar con una secuencia muy rápida y llamativa. Eso tiene que quedar claro. Se hace en medio del área para que tenga una mayor visibilidad. Y tienen que pensarlo que es como un espectáculo, una obra de teatro, una música. Una música tiene esos cambios. Tiene una introducción, tiene la parte principal y tiene un final. Entonces, una rutina de Wushu también va a tener eso. Entrenamiento constante. El entrenamiento constante se refiere a que todo esto, todo lo que aprendimos, nuestra rutina, los movimientos, tienen que ser repetidos constantemente. Tenemos que tratar de repetir un movimiento, de estudiar ese movimiento de diferentes formas. Lento, con velocidad, estudiando los pasos, estudiando el movimiento de mi cuerpo, estudiando la técnica. La mayor cantidad de veces posible. Eso a veces va a tener alguna limitante. Por ejemplo, nuestra capacidad física podría limitar la cantidad de veces que yo pueda hacer algún movimiento. Entonces, eso hay que tratar de que ese entrenamiento sea lo más constante posible. El movimiento va a tener una aplicación, tiene una justificativa por detrás de ese movimiento. Así como el estilo, todo eso. Entonces, entender eso y entrenarlo constantemente es el punto más importante. O uno de los puntos más importantes. ¿Correcciones? ¿Eso cómo se hace? Bueno, tenemos nuestro técnico, tenemos colegas. Es importante preguntarle a nuestros compañeros de entrenamiento si el movimiento o la combinación de movimientos están saliendo como yo siento que están saliendo. Por ejemplo, muchas veces creemos que la parte lenta que compone nuestro taolú está siendo lenta. Pero eso muchas veces es una falsa impresión. A veces podemos estar haciendo la parte lenta con demasiada velocidad entonces no se produce ese contraste. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y siempre estar pidiendo ¿cómo se dice? una retroalimentación de nuestro profesor, de nuestro colega de entrenamiento o de alguna otra persona que nos pueda ayudar con eso. Por ejemplo, a través de un video ah, puedes mirar este video y decirme qué te parece si se notan los cambios de velocidad, si se notan las variaciones técnicas, si se nota que existe una variación entre los cambios de velocidad, de altura, cuando abro el cuerpo si se nota que está abriendo variaciones de nivel, etc. Que tengo una riqueza en cuanto al contenido. Bueno, esto como dije es un resumen de una clase y espero que les pueda ser útil a las personas que están empezando y puedan organizar un poco mejor la construcción de una rutina opcional. Gracias.